¿Qué estimación tiene usted de votos que podría poner simpatía contra él? Pues mira, yo pienso que podemos sacar los votos de mayoría, de mayoría aquí en el Estado de México y en el resto del país. Señor, en su discurso hablaba de ciertas presiones, de algunos personajes no asistieran a este acto. ¿Qué tipo de presión? Bueno, mira, más que no asistieran a este acto, pues durante varias semanas fuimos objeto de una serie de rumores de que, bueno, pues que no iba a haber registro, en fin, y muchas cosas que estuvieron saliendo en la prensa, en columnas y los vencimos. Y ese es un muy buen paso, una muy buena señal. Si algunos no querían que estuviéramos registrados, ahora tenemos el registro y hemos iniciado nuestra campaña exitosamente, cosa que a mí me da mucho gusto. Estoy muy contento de estar aquí. Pues mire, de muchas partes, porque son de esos personajes que avientan la piedra y esconden la mano. Son los anónimos, esos anónimos no se salieron con la suya. ¿Pero de quién específicamente le concedieron el registro, como fue el caso de Manuel Zufier, que le negaron? Bueno, pues mire, qué bueno que me lo pregunta, porque desde aquí quiero expresarle mi solidaridad a Manuel Cloutier, que va a contar con mi apoyo y que en mi campaña está bienvenido. ¿En el estado no harán más recorridos? ¿Cuántas veces va a visitar? ¿Lo tiene que tener? Pues mire, vamos a tener, todavía no tengo el número exacto, pero sin duda el Estado de México para mí representa un estado que tiene una enorme carga sentimental para mí, por los afectos con que cuento en el Estado de México, por el conocimiento y también porque tengo muy presente lo que pasó en la última elección. Yo quiero empezar ganando el Estado de México. Voy a estar, las veces que sean necesarias, varias veces, voy a estar recorriendo las distintas zonas del Estado de México, no solamente el área metropolitana, también el área rural, el sur, el norte, en fin, voy a estar buscando cubrir la gran mayoría de los municipios del Estado de México. O sea, te decían que tú ibas a recorrer principalmente las zonas metropolitanas, ¿es porque ahí crees que está el voto? Bueno, mira, voy a recorrer todo el país. Ya tenemos casi 80 lugares donde hay una coordinación de mi campaña. Son algunos centros metropolitanos los más importantes del país y otros son también zonas rurales. Entonces, voy a hacer un buen balance, un buen equilibrio. Yo no creo que deba yo de poner el acento solamente en algún tipo de conglomerado, sea urbano o, por otra parte, pues el campo. Entonces, voy a hacer un equilibrio de las dos cosas. A ver, empezaste tu campaña de manera oficial, más bien la pre-campaña de manera oficial. ¿Qué piensas de que los demás aspirantes del PAN se estén peleando entre sí? ¿Vas a entrar a estas? No, mira, y por eso hice un compromiso aquí con la militancia de mantener al Partido Unido. Para mí es muy importante mantener la unidad de mi partido. Por eso el compromiso que quiero hacer con todos los que se sumen a mi campaña, hacer un compromiso de unidad. Por eso mismo mencioné a todos los liderazgos del Estado de México, independientemente de que algunos están conmigo, que otros no. Yo no soy alguien que piense que los que no están conmigo están contra mí. Ese es el principio de división. Yo quiero, en esta campaña, que el panismo encuentre en mí la garantía de unidad, de unidad de mi partido. Voy a hacer todo lo que esté en mí para ir avanzando en la competencia, pero también construyendo unidad partidista. Santiago, ¿hay una pre-campaña equitativa entre los tres aspirantes del PAN? Se decía que, bueno, en cuestión de recursos hay quien dice que los otros dos precandidatos tienen mucho más recursos en el pre-campaña. Mira, no se trata de recursos, se trata de votos de los militantes de base. Y yo estoy convencido que voy a tener la mayoría de esos votos. Convencido. Al saber el panista lo que quiero construir con ellos, porque no es una candidatura individual. Es una candidatura colectiva de la militancia de la base, no de los de arriba, no de la dirigencia, no de los del gobierno. Yo me quiero deber al militante, al militante que no ha tenido un espacio, al militante que no ha sido escuchado, al militante que quiere ser parte de un nuevo gobierno de acción nacional, conmigo va a encontrar espacio y escucha. ¿Alguien Peña Nieto en su discurso decía que se le pueden olvidar los títulos de los libros a los autores, pero no un único que tiene violencia y la pobreza del país? Mira, quiere justificarse, hacer que la gente no recuerde sus omisiones. Y por eso digo y dije en el discurso que Peña Nieto ve la paja en el ojo ajeno cuando trae cargando la viga en el propio. Entonces, esto es una actitud muy clara de tratar de desviar la atención con algo que ha sido evidente para todos los mexicanos y que es muy importante que al aspirar a una candidatura, primero se hable con la verdad y en segundo, se conozca. La ignorancia es una muy mala compañera y malísima en el gobierno de la República. Gracias compañero. Gracias. Gracias.